Cantaré a mi Dios Por siempre Adoraré a mi Dios Por siempre Porque sé que a mi lado Él está Y sé que no me dejarán Por eso yo le alabaré Un canto nuevo entonaré 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 Bendeciré A mi Dios Por siempre Adoraré Entonaré A mi Dios Por siempre Porque sé que a mi lado Él está Y sé que no me dejarán Por eso yo le alabaré Entonaré Un canto nuevo Entonaré 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 Porque sé que a mi lado Él está Y sé que no me dejarán Y sé que no me dejarán Entonaré 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 Gracias por ver el video.